Bienvenidos, la radio divertida presenta Frecuencia Psicológica, los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra, entrevistas, invitados y mucho más, esto es Frecuencia Psicológica, comenzamos. Muy buenas tardes, cinco de la tarde en punto, nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio, a través de Todos con la Divertida Radio. Amigos, el día de hoy tengo como invitada a la licenciada Marcela Palomares, ella es coordinadora del programa Estar Mejor, actívate. Marcela, bienvenida. Gracias, buena tarde, buena tarde al público. Miren amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, muy interesante, muy importante, porque cuántas veces no te has encontrado estresado, depresivo, triste, y cuando te empiezas a activar, te empiezas a mover, te empiezas a sentir mucho, mucho mejor. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del ejercicio como una fuente de placer, y te vas a poder dar cuenta que cuando te pones activo, cuando le pones entusiasmo, a veces aunque no tengas ganas, empiezas a sentirte de una manera mucho mejor. Y quién mejor que la coordinadora de este programa, Marcela, que nos cuente acerca de la importancia del ejercicio. A ver, Marcela, ¿por qué es tan importante que el ser humano se mueva? Es importante que el ser humano se mueva por, miran, hay un gran problema y tú lo debes de saber, que es la obesidad, la obesidad ahorita está atacando sobre todo a los pequeños. Entonces, es importante, aparte de lo de la obesidad, pues por salud, para no quedarte de alguna manera estático, vaya, y tú sabes que la inactividad trae muchas consecuencias a la salud. Sí, definitivamente, para entenderlo así, la persona cuando se queda pasiva, definitivamente se empieza a poner más rígida. Mira, si tú te pones pasiva mentalmente, te quedas en una zona de confort y te empiezas a quejar y te empiezan a salir todas las citis del mundo. Si tu cuerpo también lo tienes pasivo y tú eres de aquellas que te la pasas sentada en tu trabajo, sentada en la televisión, sentada comiendo, sentada para todo o acostado, pues definitivamente también te vas a sentir, pues, aletargado, te vas a sentir que no avanzas y te vas a sentir desganado, te va robando la energía. Por eso definitivamente el activarte el ejercicio como fuente de placer nos va a traer beneficios biológicos como psicológicos. Definitivamente es un básico. Vamos a movernos, vamos a movernos. Y por lo tanto, tú que estás en este programa, te has dado cuenta que hay mucha gente que sí le interesa, pero necesita como que motivarlas, empujarlas. Exacto. ¿Y de qué te has dado cuenta tú? Sí, mira, es un programa que tenemos ahorita en esta administración, el alcalde Ricardo Ortiz, el director de Desarrollo Social, el maestro Martín, están muy preocupados por este problema que hay con la población. Y ellos, bueno, tenemos este programa, se difunde a, qué te diría, alrededor de 50, un poquito más de 50 colonias. Aquí en el municipio y tenemos también en lo que es la zona, las comunidades, que tenemos alrededor de 10, 12 comunidades. Y mira, es una experiencia padrísima, padrísima con la gente, están muy motivados, asisten continuamente a sus activaciones, están felices con este programa, han cambiado pues la manera de vivir de ellos, ha habido cambios de verdad muy padres y muy notorios en ellos. Definitivamente es una realidad y me dices, ¿a este programa pueden asistir cualquier personita, chiquitos, grandes? Exacto, es para toda la ciudadanía, no hay edad, desde el más pequeñito del hogar hasta la persona más grande, vaya, este más, los abuelitos, porque tenemos muchos abuelitos que se están activando, padrísimo, pues para todos, no hay cual ningún costo, tienen, pues yo aquí traigo un teléfono donde pueden, porque son tantas las colonias que no te las podría mencionar ahorita, los que estén interesados. O sea que realmente estamos hablando de que aquí en Irapuato, donde existen más de 300 colonias y N cantidad de municipios aledaños, ya existen en 50 localidades que se están activando las personas. Quiere decir que tenemos mucha chamba por delante. Muchísima. Porque debiera haber en cada colonia, definitivamente. Así es, así es. Y esto quiere decir que necesitamos gente que se motive a ser punta de lanza a este proyecto. Exacto, 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 toda la ciudadanía está invitada, este, ¿qué te diré? No, te digo, no, no hay este, cual ningún costo, es algo que están, pues muy preocupados, vaya, por esto, en, se imparte desde la colonia, de lo juro, se cubre casi todo el municipio, hay muchos lugares a donde poder activarse. No, sí, definitivamente creo que en cada casa, en cada colonia, en cada lugar, debemos aprender a movernos. Pero, a ver, en esta activación, es nomás moverse por moverse, hay un, hay una serie de ejercicios, hay horarios, hay, aparte les explican que es tan importante la alimentación, porque a final de cuentas el ejercicio solo cubre un tanto por ciento, pero es tan importante la actitud, la alimentación, la hidratación, el todo, para que realmente se llegue al objetivo que se pretende disminuir, la tasa de obesidad, que cada vez se está alcanzando a más menores, y que tenemos que cobrar conciencia clara de que la alimentación es un factor también muy clave en todo esto. Así es, fíjate que ahorita que lo comentas, este, tenemos muchos niñitos, pero también tenemos, por ejemplo, grupos de personas de la tercera edad con enfermedades como la diabetes, que ya sabes que ahorita es la enfermedad que está en punta, este, la hipertensión, y los activadores están capacitados para, y están certificados para poder dar este tipo de activación, porque no todos los grupos son iguales, hay diferencias de edad, entonces cuidan mucho los activadores a la gente, pues, a cómo se esté trabajando, y bueno, ahí se complementa el ejercicio, y se complementa la alimentación, y es todo un proceso vaya este, pero sí, padrísimo, me encantaría que fueras algún día a ver alguna de nuestras activaciones, y es muy, muy padre. Sí, con todo gusto, en algún momento me daré la oportunidad de visitar algún lugar donde estén ustedes trabajando, y será una experiencia seguramente agradable, porque, insisto, hay que movernos, no podemos quedarnos en una zona de confort, independientemente si hay obesidad o no lo hay, este, el movernos nos trae muchos beneficios, nos mejora la forma y la resistencia física, esto habla de que entonces tenemos más fuerza, tenemos mejor tonalidad, nuestros músculos están más marcaditos, grandes o chiquitos, realmente nuestros músculos empiezan a fortalecerse, y recordemos que los músculos es lo que le dan fuerza y soporte a nuestra columna, a nuestro samenta, a todos nuestros huesitos, vaya. Por lo tanto, también el hacer ejercicio va a regular nuestras cifras de presión arterial, y que eso también es un problema muy común, gente con problemas de hipertensión, gente con problemas circulatorios, y que entonces cuando los movemos, los activamos, pues, empieza a circular todo aquello. Miren, amigos, cuando uno empieza a circular las ideas por la mente, y uno empieza a moverse, el cuerpo responde de una manera magnífica, el cuerpo es sabio, nosotros somos los que a veces lo atrofiamos con nuestras ideas, con nuestras posturas, y realmente si movemos lo de afuera, lo de adentro automáticamente fluye cual debiera, ¿estamos de acuerdo? Así es, totalmente de acuerdo. También con esto de los beneficios, pues, se va a incrementar o se va a mantener la habilidad para retener, para concentrarnos, porque como este tipo de ejercicios son en serie, se iban contando, iban bailando, iban citando a lo mejor una frase, a lo mejor citando frases positivas, y que te mueves y te mueves, de esa manera, pues, te vas alertando el cerebro, la mente, y entonces te vas sintiendo mucho mejor. ¿Este programa es diario el ejercicio? Sí, mira, bueno, dependiendo del horario que se maneje, pero sí cubrimos, no te puedo decir que en todos los puntos es de lunes a viernes, porque hay diferencias en los horarios, pero tenemos en muchos, en muchas colonias, en muchas organizaciones, instituciones, y bueno, varias disciplinas es lo que nosotros tenemos. A ver, platícame acerca de, hablando de ejercicios, hablando de activación, entonces hay varias disciplinas, estamos hablando de que a lo mejor entras artes marciales, fútbol, voleibol, básquetbol, y eso también es ejercicio. Así es, mira, este, tenemos varias disciplinas, por ejemplo, las señoras, la mayoría de las señoras, lo que están tratando y lo que solicitan ellas es la zumba. El baile. Sí, ya sabes, este, les encanta, pero nosotros preocupados por toda la población, este, tenemos el taekwondo, está, desde luego, la zumba, defensa personal, el básquetbol, el fútbol, hawaiano, eso es lo que pueden encontrar con nosotros, es, es algo muy, muy completo, no nada más se da lo que es la, la zumba, vaya. Ah, interesante que nos cites esto, porque hay gente que tiene la inquietud por incursionar en la cultura, en la cultura del deporte, en la cultura, este, del baile, de las danzas, y entonces, que cuando haya formadores de estas disciplinas, y de un modo gratuito, es fabuloso. Así es. De verdad, que eso me, me agrada, me gusta, porque este programa se caracteriza precisamente por llevar una luz de esperanza al auditorio, para que se den cuenta de lo que hay y lo que podemos compartirle a los demás, así que si tú, auditorio, nos estás escuchando y te das cuenta que existen estos programas, anuncia, avisa, o bien, si tú quieres solicitar en tu comunidad, ¿puedes dirigirte algún teléfono? Sí, claro que sí, desde luego, mira, tenemos, bueno, ahorita está próximo a terminar este año el programa, termina en el mes de octubre, el 31 de octubre, pero la ciudadanía puede hacer su solicitud y con mucho gusto va dirigida al director de desarrollo social, el maestro Martín. Supongo, porque como estamos hablando de un problema de salud física, mental, emocional, tiene que seguir estos programas, estos programas no tienen que desaparecer porque desapareció la administración, tiene que seguir. Sin embargo, entonces, ¿este teléfono lo podemos dar? Sí, con todo gusto, es el 606-9999 y la extensión es la 2140. Mi nombre, lo repito, es Marcela Palomares y con mucho gusto esperaremos sus llamadas y sus peticiones. La extensión 2140. Así es, la 2140. Amigos, si tú tienes interés, intención de que en tu comunidad, en alguna otra comunidad que tú conozcas, que veas que hay muchos niños, señoras, por ahí nomás sentaditas, qué sé yo, y que tienen ganas, necesidad o gusto, comunícate al 606-9999, la extensión 2140 con la licenciada Marcela Palomares y de algún modo podrá hacer llegar a algún profesor, alguna maestra, alguna gente especializada en esto para que realmente podamos disfrutar de estos beneficios que la, que pues ahora sí que la actual administración está ofreciendo y que confiamos y esperamos que la siguiente administración lo continúe haciendo porque esto es un bien social que lo demanda el pueblo de algún modo. Todos estamos cansados del sufrimiento, de la violencia, nos quejamos de las situaciones actuales que estamos atravesando, lamentablemente estamos viviendo olas de violencia, desesperantes, creo que no hay una persona a la que no le haya tocado ver de cerca una situación o vivirla en carne propia. Y por eso, miren, les voy a invitar a que este domingo en el Parque Irecua vamos a tener lo que es la quinta feria por la paz. Recordemos que estamos celebrando a nivel mundial esa paz tan anhelada, esa paz que todos llamamos, pedimos y queremos y tenemos que comenzarla de manera personal, individual. Todos tenemos que actuar en consecuencias, diferentes organizaciones vamos a estar presentes, ahí con diferentes talleres, conferencias, juegos, diferentes actividades, todo es gratis, el acceso al parque, todas las actividades que ofreceremos desde las nueve de la mañana hasta aproximadamente las tres de la tarde. Vamos a tener cuentos para desarrollar neuromotricidad en los niños, vamos a desarrollar cuentos donde van a poder interactuar padres de familia con los niños, vamos a hacer una actividad que se llama el yoga de la risa con su servidora, así que ahí pueden estar conmigo y vamos a disfrutar de este taller para todos. Vamos a tener unas charlas, conferencias, vamos a tener esta parte de la activación y quien quiera se puede agregar entre tantas otras como van a ser danzas polinesias, este teatro, va a ser una feria que es de todas las organizaciones de la sociedad civil como la administración que nos apoya actualmente y que año tras año se unen a nosotros más asociaciones, más gente de buena voluntad que deseamos, pedimos, trabajamos, insistimos que queremos la paz, pero te recuerdo, la paz comienza dentro de ti, deseándola y trabajándola para que esto exista. Pues me aventé muy buen comercial hablando de esto que estamos queriendo y esto es algo que estamos haciendo para todos ustedes. Esta feria, como estos ayeres, como estos programas, como estas fuentes de radio, todo lo que hacemos es para ustedes. Así es, sí, yo también invito a toda la ciudadanía y bueno, por ahí va a estar este programa de estar mejor, activate, por si la ciudadanía tiene la inquietud de, pues ahí van a tener una pequeña probadita, por si gustan unirse y buscar en su colonia o la colonia más cercana la activación, con mucho gusto los vamos a estar esperando. Entonces los vamos a invitar a que se vayan de una manera cómoda para que entonces se puedan mover, se puedan desplazar, puedan recorrer todo lo que viene siendo el parque. Sí se ven muy monas en zapatillas, pero ese día no les recomendamos o bien se descalzan y disfrutan del piso agradable. A final de cuentas, movernos siempre nos va a traer beneficios y cuando estamos hablando de que hay un problema de obesidad, hay un problema de salud, ya viene siendo casi epidemia, digamos los infartos, como estamos hablando de la diabetes, problemas circulatorios, todo eso, definitivamente pues vamos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a bajarle al peso, vamos a fortalecer el funcionamiento del riñón para que la insulina y todo lo que tiene que suceder en nuestro organismo cuando ya son enfermitos, funcione mejor. Cuando hablamos de esos beneficios biológicos, también estamos hablando que hay beneficios psicológicos. Miren, se empieza uno a sentir con una actitud renovada. Tú puedes empezar con un genio, con un dolor de cabeza, con un malestar, cuando termina la activación, cuando terminan los ejercicios, han desaparecido estos síntomas y te das cuenta que entonces somos química pura, pues tenemos que activar para que entonces haga esta nueva conexión y nos sintamos mucho, mucho mejor. Así es. Amigos, te voy a invitar a que te comuniques al 6267002 o bien a través de las redes sociales de Todos con la Divertida Radio y nos hagas llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones acerca de esto, del ejercicio como fuente de placer. ¿Qué te parece a ti esto de estar mejor activándonos, moviéndonos? Yo sé que muchísima gente generalmente trabaja mucho, es una realidad. Creo que todos trabajamos mucho y no paramos desde que nos levantamos. Y que dice uno, ya no tengo ganas de hacer nada, lo único que quiero es tirarme a la cama, tirarme al sillón porque vengo cansada. Date tu espacio, sí, respira, come, haz lo que tengas que hacer, pero no te olvides de que tienes un compromiso contigo y que si no estás saludable de mente y de cuerpo, no vas a rendir. Y más vale tiempo de calidad y calidez que a que tú estés como hormiga haciendo y haciendo y realmente no vas a rendir igual. Mejor dedícate un ratito y pareciera que hacer ejercicio todavía es más cansado. Pero sí, pero una vez que te pones, disminuye ese otro cansancio y te llenas de energía a un cansancio nuevo. Seguramente usted lo ha vivido, Marcela, ¿verdad? Hay que darse un tiempo, ¿no? Para uno. Ahorita, como tú lo mencionas, la gente trabajamos muchísimo y el estrés está en unos niveles muy altos. Con media hora, 45 minutos, la hora completa que pudieran tomar, créeme lo que la vida, la vida les cambia, la vida cambia, el estado de ánimo, el humor, porque a veces andamos con un humor terrible y bueno, ya echando así como que el grito ya sale aquel estrés que uno trae. Entonces, sí, es que uno se regale, se regale el tiempo para poder estar... Con uno mismo. Exactamente, estar mejor. Sí, definitivamente, como citábamos que la gente vivimos estresada y la gente ya estresada se pone de malas y al ponerse de malas pues va chocando contra los demás y eso genera un caos y se genera a veces roces y dificultades. Entonces, bueno, pues es como retirarse, es mi momento, es mi ratito y me pongo a dedicármelo a mí, a hacer ejercicio, a lo mejor hasta cierro los ojos y disfruto lo que estoy haciendo. Cuando pasa esa hora, esos 30, 40, 50, una hora de tu tiempo dedicada a activarte, va a valer la pena. También lo pueden hacer gente que a veces se le dificulta físicamente, pero miren, si alguien tiene la oportunidad de sacarla, llevarla al parque, llevarla a la plaza, llevarla a donde se vaya a hacer el ejercicio, con oír, con ver, tan solo sus neuronas se empiezan a activar porque están viendo a otros y es como si lo hiciera también hacia adentro y que cierre sus ojos y que escuche los movimientos, las risas, el ritmo, la música, también le va a servir a esa persona. Así que nadie está exento de moverse. Aunque estuviera postrada en una cama, se puede mover al cerrar sus ojos, puede generar esos movimientos y para tu cerebro va a parecer como si lo hiciste. No aquel que está nada más comiendo y sentado y pensando en sabrá Dios la inmortalidad del cangrejo o cosas así por el estilo. Entonces, a final de cuentas, tenemos mucho, mucho por hacer y por movernos. ¿Qué más tenemos por aquí, licenciada? Pues, invitar a la ciudadanía. Ahorita que comentabas lo de los parques, en varias colonias, pues tú te has fijado que tiene así como que sus parquecitos y bueno, ahorita la preocupación del alcalde, te digo, que es llevar activación vaya a toda la ciudadanía y en los parques de las colonias, en muchos que ya están funcionando, por ahí están las activadoras de nosotros, todas certificadas, no hay costo, lo vuelvo a repetir y bueno, si la ciudadanía está interesada en esto, pues que también identifiquen que hay instituciones donde se imparte en los parques, en ciertas colonias, en muchos lugares, estamos ya llegando a muchos lugares, de hecho ya la playera ya la identifican muchas personas y bueno, el calentamiento ya lo saben, ya mucha gente ya sabe de lo que yo estoy hablando, entonces los que falten, pues que se sumen. Hay mucha gente, pero falta muchísima más. Estamos hablando de 50 lugares, estamos hablando de que se requieren al menos unos 400 lugares, o sea que todavía hay que seguir solicitando. Miren, la ciudadanía es la que exige, es la que demanda, es la que pide. Si ustedes piden, si ustedes se comprometen a asistir, a estar y ustedes piden esto que ustedes, a final de cuentas se lo merecen, el Estado les tiene que dar lo que estamos pidiendo como sociedad. De verdad la sociedad es la que marca la pauta. El servidor público trabaja para el pueblo, por lo tanto hay que pedirle lo que necesita. Muchas veces el servidor dice, tengo, tengo, tengo y aquí está, pero si ustedes no lo demandan y no lo piden, pues ahí se queda establecido aquello, como en cifras, como en números, que yo siempre he dicho, eso no sirve para nada, sacar estadísticas, sacar números, decir qué hice, qué hice, cuando realmente necesitamos que se note más. Esa es la realidad y eso es lo que yo les digo cuando invito a personas. Sí, qué bueno, me da mucho gusto y les felicito que están haciendo un trabajo exitoso y maravilloso, y qué bueno, porque hacía falta. Y esto también va de la mano, porque cuando alguien está ocupado, cuando alguien está de mejor ánimo, cuando alguien se siente más relajado, no tiene ganas de irle a hacer la guerra a nadie, ni al marido, ni a los vecinos, ni a nadie, que porque si me aventaste una basurita, que si porque si me atravesaste, que si me pitaste el clasón. Yo te contesto de una manera, hasta con una sonrisa y digo, te entiendo, estás estresado, te entiendo, seguramente tuviste un día difícil, te entiendo, a lo mejor tienes hambre, te entiendo, la estás pasando seguramente difícil, pero no por hacer la guerra se va a solucionar el problema. Entonces, mejor hay que buscar otras estrategias, que siempre las va a haber, y yo insisto, hay que aprovechar todo lo que el Estado nos pueda brindar, porque es precisamente para el pueblo. Entonces, qué mejor que esto. Bueno, amigos, como les digo, pues al final de cuentas, también cuando uno se reúne a hacer una actividad, cualquiera que sea, y qué mejor que esto, reduce el aislamiento social. Y recordemos que los seres humanos no nacimos para estar solos, no nacimos para estar de esa manera sufriendo, nacimos para ser gregarios, para ser solidarios, para hermanarnos, porque al final de cuentas, todos necesitamos de todos. Así es, así es, todos vamos de la mano, todos somos una cadenita, y tienes toda la razón en lo que dices, todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos, y qué mejor que al reunirnos, a lo mejor no queriendo, no queriendo, ahí te vas acercando, primero vas viendo cómo andan los niños chapulines, como unos, como el otro, y se va convirtiendo en un hábito, en una disciplina, y que digan, no me puedes quitar el programa, porque lo necesito para mi salud, y lo demando, y lo pido, y lo pido, y lo pido, y que se convierta en una forma de vida, como usted lo dice, Marcela. Entonces, por lo tanto, al bajar nuestra tensión y nuestro estrés, este, reduce incluso la depresión, porque recordemos, sí, los vicios, el ser humano es química pura, entonces al estar, este, deprimido, pues toda la apatía, y todo hundimiento, y entonces se enganchan más fácilmente en una adicción, entonces la soledad nunca ha sido buena, el caer en estos niveles de depresión, no de angustia, tampoco es buena, y pues ya sabemos que el adicto consume por ansiedad, el adicto consume porque se siente solo, el adicto consume porque está huyendo a los problemas, el adicto cae muy fácilmente cuando no tiene un soporte emocional, entonces, la verdad, cuando hablemos de estadísticas de adicciones, vamos a dar cuenta que todos somos adictos a algo, o a alguien, sustancia, cosa, situación, y que pues, si ya no estás funcionando adecuadamente, ojo, desarticúlate, ponte a hacerte hacer algo realmente fuera de, porque si no, te puedes hundir, y luego, cuando alguien ya está hundido en una depresión, enganchada en una adicción, ¿de qué ganas tiene de vivir? Ninguna. Ninguna. Y viene el deseo, la tentativa, o la ideación, por desaparecer de este mundo. Exacto. Y es muy lamentable, cuando sabemos que todo tiene solución, pero necesitamos empujar a unos, o que otros nos empujen también a veces. Hay que motivar. Hay que motivar. Sí. Y esto que ustedes vienen haciendo es motivar. Claro. Es empujar. Y sabemos que no es una tarea fácil. Hay que estar sas y sobre, sas y sobre, sobre los que quieran, y que eso lleve a que realmente, pues se desarrollen más clubs, más grupos, más. Claro, uno va jalando al otro, uno va jalando al otro, y así nos, y así nos vamos. Y al final de cuentas, esto del ejercicio también nos ayuda a relajarnos. ¿Qué tal se duerme uno después del ejercicio? Se cansa uno, pero ¿qué tal al final? Rico al final del día. Sí, verdad. La verdad es que ya no tiene uno tiempo como para pensar en cosas, y bueno, te vas a la cama súper relajado. Relajado, sí, es un cansancio placentero. Sabroso. Sabroso. A lo mejor al principio dices, ay, la clase es a las cinco, a las siete, a las ocho, qué sé yo, y lo más complicado es animarte a este, a hacer este, la llegada, y ya integrarte al grupo, pero una vez que estás ahí, que empiezas a ver el ritmo, el ambiente, pues pasa y desaparece todo esto, y empiezas a sentirte mucho mejor, menos angustiado, te sientes bien, bien estar. Como ustedes dicen también, estar mejor. Así es. Ajá, y yo lo digo, bien estar, bien estar, y ustedes estar mejor, que a final de cuentas es lo mismo. O sea, pásatela bonito, y no vas a necesitar ningún otro paliativo, sino que tu voluntad y mover tu cuerpo. A final de cuentas es que el cuerpo es tuyo, es tu responsabilidad, es tu necesidad, y a cualquier edad hay que movernos. Así es, hay que amar a su cuerpo. Hay que amar a nuestro cuerpo. Así es. también se puede trabajar con los adultos mayores. Sí, claro, adultos mayores, niños, no hay edad, no hay límite de edad, este, es para toda la ciudadanía, para todo el público, no hay edad. El moderador, por supuesto, le va a ir diciendo al adulto mayor, el ritmo que va a poder llevar, este, al niño, a, a. Exacto, ellos les explican si hay lesiones, la manera de mover, si te puedes brincar, si no puedes brincar, si lo haces en un, digo, hay, ellos son los, 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 los certificados, son los especialistas, y ellos llevan de la mano a sus alumnos para, sobre todo cuidándolos muchos para evitar. Una lesión. Exactamente, una lesión. A final de cuentas, pues movernos, cuando la gente no está acostumbrada y quiere exagerar y en un día quiere hacer las tres horas que nunca hizo en su vida, pues claro que se va a lastimar y no va a querer ir a la siguiente sesión. Marcela, pero también estábamos hablando de la importancia de la nutrición, ya sabemos que la economía precaria, triste que tenemos a nivel mundial, a nivel México, a nivel localidad, donde sabemos que los sueldos son más bajos en Guanajuato que, comparándolo con otros estados, y que es mísero, míseros señores, así como lo oyen y los que nos alcancen a escuchar en otros lados, es triste darnos cuenta que ese sueldo no alcanza más que a mal comer. Entonces yo siempre les digo, bueno, pues hay opciones, vamos a comer lo que es la soya, que es muy sana, vamos a comer frutas y verduras de temporadas, vamos a comer los ricos frijolitos, vamos a comer, y no necesitas carne, no siempre, la puedes aprender a suplir la proteína por otras cosas más nutritivas. ¿El verdadero veneno y el verdadero problema de la obesidad está en las azúcares? ¿Por qué digo esto? Porque sí tenemos para la coca, ¿verdad? Claro. Para los fruits y para la golosina, y que eso no es alimentación. Sí. ¿Cuántas veces no te llenas de pan? Cómete mejor tu tortillita, aunque tiene glucosa, pero no es lo mismo maíz que harinas huecas, porque si fuera una harina integral, fuera otra cosa, pero estamos hablando de esas harinas blancas que están multiprocesadas, que no te van a dar ya los nutrientes que tú requieres. Entonces estás hablando de harinas vacías, más azúcar es enfermedad. Entonces todos estamos llamados a cuidar lo que comemos, no gasten eso, no es tan necesario y gástalo en otra cosa y verás que vamos a hacer el milagro que todo piden, que el sueldo alcance si sabes modificar estas cosas. Pero luego también sabemos que muchos papás, porque el niño no delata, le das los cinco pesos, le das las papas, lo mandas a la tienda, lo llenas de eso, y nos estamos dando cuenta que los niños desnutridos, los niños flacos, los niños ojos hundidos, los niños que no se concentran, los niños que les duele la cabeza, los niños que andan de malas, porque mal comieron, los niños que se sienten incómodos, los niños que andan arrebatándole la torta al otro niño. Yo estuve en una escuela, pude ver todo eso, el niño estaba llorando, la niña estaba llorando, y cuando yo le pregunto, ¿qué comiste? Y era el turno de la tarde, ¿tengo un café? Es que me levanto tarde, le ayudo a mi mamá, nos da a desayunar un café, lo manda a la escuela, y hasta las cinco o seis de la tarde, que es la hora del receso de los niños de la tarde, van comiéndose cualquier cosa. O sea, ¿quién vive sin alimentos? Si es una necesidad básica, es algo primordial, nadie podríamos movernos sin la gasolina primitiva. A final de cuentas, entonces, la invitación es, date cuenta que somos lo que comemos. Había un comercial hace un tiempo donde salía una chica y se desayunaba un café y una dona, y se le convertía el cuerpo en dona. Pues eres lo que comes. Entonces, también eres de lo que te nutres. Tus creencias son muy importantes. ¿Quién crees que eres? ¿Cómo crees que te deberías de querer y cuidar y tratar? ¿Cómo te deberías de comportar para contigo? Y si eres capaz de hacerlo con amor, con ternura y con cuidado contigo, seguramente lo vas a hacer con los otros. Y eso habla de una autoestima sana. Pero cuando ni siquiera lo haces contigo, pues será difícil que lo hagas con los otros, ¿verdad? Así es, es muy difícil. Hay que empezar por uno para poderle dar a los demás. Así es, esa es la clave. Licenciada, ¿qué más tendríamos acerca de este programa que ustedes están persiguiendo, que están encaminándose a lograr? ¿Cuánto tiempo lleva este programa ya? Este programa empezó en el mes de abril. Va a terminar, como te lo comentaba, el 31 de octubre. Las clases, ya te lo dije, son completamente gratuitas. Es importante que lo sepa el público, porque por ahí luego se anda manejando, que los mandan directamente a presidencia. Y bueno, nuestros activadores no cobran ni un centavo y están totalmente identificados. Entonces, certificados, que es muy importante para nosotros. Es muy importante mencionarlo. Y el programa dura siete meses, siete meses continuos de activación. Y bueno, si está conforme la ciudadanía y les gustó, porque ahorita es lo que es. Pídanlo, demándenlo. Piden, casi casi se termina el programa y a los dos días ya está, las personas para que les vuelvan a mandar el activador vaya a su colonia. Así es. Esa es la idea, porque ya sabemos que, pues ahora sí que ya te di la prueba seis, siete meses, se trata de esto, y te quito el programa, pues no. Autoridades que nos escuchan y los que vienen, si llega a oídos esto, de verdad que yo me estoy dando cuenta que esto que han propuesto, esto que se empezó a hacer, síganlo haciendo y que no solamente sean estas cincuenta colonias o comunidades, queremos que se tapice todos lados, porque miren, yo con lo que he leído, con lo que me he documentado, con lo que conozco y lo que yo mismo me doy cuenta en mi organismo, el ejercicio es un factor para la paz. El ejercicio propicia disciplina, el ejercicio te forma hábitos y valores, el ejercicio vale la pena porque reduce los niveles de ansiedad, de estrés, de enfermedades. Definitivamente, cuando hablamos del ejercicio, estamos hablando de un estilo de vida sano que requerimos. Si de veras queremos apoyar a que la ciudadanía baje sus niveles de estrés, baje esa tensión y baje esa delincuencia, vamos a mantener esos chavitos ocupados, cansados, motivados a que compitan, a que hagan colonia con colonia su reta, como le podrían llamar, pero de una manera positiva y no podemos gastar tantísimo como regalarles unas playeras, unas gorras, regalarles un diploma, regalarles un algo que ellos se sientan orgullosos. Recordemos que el ser humano también necesita ser reconocido, ser admirado, ser parte de un algo donde dicen tú eres valioso, tú eres importante. Pues esa es la clave, vamos a ir haciendo lo que necesita la sociedad. La sociedad necesita empoderarse, creérsela. Entonces, estamos hablando de todos los sectores, niños, jóvenes, adultos. Bueno, pues aquí tengo otro comercial, licenciada Marcela. Justamente, en esta Feria por la Paz, tenemos un concurso al cual estoy invitando a todas las personas que nos escuchan, vamos a tener un concurso de carteles. Yo no dudo que más de alguno tenga el don del arte en sus manos para crear un cartel por la paz. Este cartel pueden participar niños, jóvenes, adultos, proponiendo con una imagen y con un eslogan o una frase algo sobre la paz. Que hablen que ustedes quieren, que yo quiero que todos los que abogamos por este proyecto de la paz, que venimos luchando ya cinco años, sea una realidad. Y que a lo mejor quizás algunos no nos toque verlos, pero que digamos, pero yo propicie para que esto existiera en un futuro. A lo mejor los que no tienen hijos un día con sus hijos, con sus nietos, con otras, otras gentes, otra sociedad, pero tú hiciste algo que valió la pena. Entonces, están invitados a que realicen su cartel y el domingo ahí en el Parque Irecua nos hagan entrega de estos carteles y van a ver diferentes premiaciones por diferentes categorías. ¿Por qué? Porque hay que estimular el arte, hay mucha gente que tiene el arte. Si tú conoces a alguien por ahí que lo tiene, anímalo. No te estoy dando exactamente, tiene que ser en una manta, tiene que ser en una cartulina, tiene que ser libre. En donde tú tú lo puedas y lo quieras hacer, así va a ser tu cartel. Entonces, te vamos a esperar por ahí que nos sorprendan con muchísimos carteles, con muchísimas ideas sobre la paz. A lo mejor llévate tus gises, llévate tu, qué sé yo, y ahí en el parque hacemos imágenes en el piso, a lo mejor hacemos creaciones interesantes que nos hable de que queremos y estamos gritando en Irapuato paz, por favor, pero también que sea algo que convenza a los de arriba de que queremos seguir necesitando algo que nos mueva a esto y que queremos descender estos niveles que nos estresan a todos. Así es. Definitivamente. Así es. ¿Qué más tenemos acerca de esto? ¿Cuánto realmente debería ser el tiempo de hacer ejercicio? Porque hay gente que también está enfermita, ¿eh? Y se obsesiona. Y si, y tuve los gimnasios llenos y gente con vigorexia y exagerándole el agua, exagerándole los tiempos, tres horas, tres, cuatro horas y entonces, pues, ¿qué pasó aquí? Pues no, mira, yo creo que con con una hora es más que, digo, empezar pausados, ¿no? Pero con una hora es más que suficiente al día. Este, en nuestros grupos a veces se tardan un poquito más porque dependiendo de la edad de las personas es un poquito más pausado que otros que están, que es pura señora joven y van rapidito, 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 rapidito y a ellos se les pasa rapidísimo la hora, o sea, eso depende de, de, de la resistencia y de la necesidad. Pero realmente con una hora es más que suficiente y es este, algo, algo, muy bueno, exactamente, para, es suficiente y, y al vez hasta que no sea diario, tres veces a la semana con eso es más que, más que suficiente. Sí, verdad, a final de cuentas si a alguien le resulta muy, muy difícil, pues yo lo invito que quizás 15 minutos de la primera semana, 30 minutos de la siguiente semana, 45 hasta que logres la hora, una vez que logras la hora, mantente con esa horita, si tú lo puedes hacer diario fabuloso, si no tres veces a la semana, sería muy, muy bien. Así es. Y cuidando lo que comes, insisto, yo digo que es parte clave de todo esto y que a veces no necesitas, este, comer cosas tan caras cuando realmente pueden nutrirte. Estamos en un país comparado con otros países donde podemos sembrar en tu propia tierra, en tu propio patio, en tu propia maceta y ahí puedes encontrar algo de lo que tú cultives de una manera maravillosa. Todavía podemos ir aquí a mercados y podemos encontrar fruta fresca. Tenemos aquí en Irapuato una central de abastos o dos centrales de abastos donde hasta a veces tiran cosas que para otros es un manjar. Exacto. Definitivamente aquí en Irapuato nadie se debería de morir de hambre si saben buscarla, piscarla, disfrutarla, porque realmente ahí entra la nutrición. Yo, yo, yo conozco señoras que van y sacan de ahí y con eso han alimentado a sus hijos maravillosamente. No puedo citar nombres pero me ha sorprendido por eso sé que sí existen y sí los hay. Así que no debería haber gente raquítica, gente sin fuerzas, debería de haber gente con mucha galleta y con mucha energía. Por lo tanto, pues yo me he dado cuenta de lo que he leído que hay una estrategia mundial que tiene cuatro objetivos principales en reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas asociados a dietas malsanas, a inactividad física a través de medidas de salud pública como estas que ustedes están implementando. También incrementar la concientización y conocimientos acerca de la afluencia de la dieta y la actividad física en la salud así como los efectos positivos de las intervenciones preventivas. O sea, hay que dar a conocer como ahorita lo estamos haciendo por medio de este programa la importancia que tiene la activación, la importancia que tiene la alimentación, la importancia de difundirlo. Creo que es responsabilidad de todos los adultos bajarle esta información a los niños como si fuera matraca, sas y sas y sas de tal manera que en un futuro ellos tomen conciencia de que eso es lo que tienen que hacer, una alimentación sana y adecuada pero las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Si decimos una cosa y hacemos otra cosa dice el niño ajá, que no coma marucha ni tú te estás comiendo una, ah, que no tome refresco y mira cuántas cocas te llevas, qué sé yo, y digo nombres porque pues es lo más común que hay, por otro tanto otra de las estrategias es establecer, fortalecer y aplicar políticas y planes de acción mundiales, regionales, nacionales para mejorar las dietas y aumentar la actividad física que sea sostenible e integral o sea, que esto sea subsecuente de administración en administración y que no se quede como una ráfaga insisto, autoridades no nos hagan esto porque entonces créanme que las caídas son peores y entonces esto nos va a permitir hacer estadísticas, tener datos para que la ciencia se fomente más a la investigación sobre esto que está teniendo resultados, nosotros que podemos analizar desde la psicología, otros desde la medicina, otros desde la sociología, nos podemos dar cuenta que esto que se está haciendo es fabuloso, vale la pena pero no podemos dejar la cizan de repente porque entonces el rebote va a ser peor. Así que ya que ya llevan estos mesecitos y que está por culminar este proyecto, ustedes que están ahí también dejen por ahí notas, insistan, digan, hay que continuar, hay que continuar y que yo espero que podamos entrevistar más adelante y que nos den unas estadísticas, ya hay más, ya tenemos más gente, ya hay más colonias, ya hay ahora otros proyectos, fabuloso, qué lindo, que a mí sí me gustaría saber qué colonias para después posteriormente decirle al auditorio a dónde pueden ir, a dónde se pueden dirigir porque a lo mejor mi colonia está cerca y no me había dado cuenta que en la siguiente colonia estaban dando, hay activación, que hay baile, baile, que hay taiguan do, que hay polinesia, qué sé yo, entonces es bueno porque aparte la economía no permite a todos para ir a pagar unas clases particulares y ya que las hay, pues que vayan a llenarse de cultura. Exactamente, mira, te puedo mencionar ahorita el listado de las colonias, se me viene a la mente ahorita la Lázaro Cárdenas, los Reyes, la Calzada, qué te digo, la Nuevo México, San Juan de Retana, Purísima, Patsingán, digo es, la lista es… Estamos hablando de colonias a la periferia de la ciudad. Así es, sí, cubrimos realmente el municipio, hay ciertos lugares, por ejemplo, en escuelas, que nos prestan la escuela para poder impartir la activación en la tarde y tengo una muy a la orilla y tengo otra más en el centro y entonces sí cubrimos, pues realmente es todo el municipio el que se cubre para impartir la activación, tenemos los centros comunitarios que ahí también está la activación y hay en varias disciplinas, entonces no hay pretexto. No hay pretexto, sabemos que el municipio se ha encargado de colocar aparatos muy resistentes en diferentes parquecitos y aunque no haya por ahí un moderador o un activador, pues la gente de buena voluntad ármese un club, aproveche las instalaciones, hagan algo, sean punta de lanza, todos nos quejamos pero no actuamos, pues creo que todos tenemos que actuar, todos tenemos que hacer y verán que esto en un futuro muy lejano, no muy lejano, podríamos ir viendo que esas semillitas que sembramos empiezan a florecer, de verdad, yo sí creo en el cambio, yo sí creo que es una acción conjunta, yo sí creo que tenemos que insistir, insistir, insistir y no desfallecer porque a final de cuentas es lo único que vamos a dejar, nos vamos, pero ahí se queda para los otros, cuánto tiempo, lo que sea necesario y posible, definitivamente insistimos, hay que responsabilizarnos de nuestro cuerpo, hay que trabajar en el ejercicio como una fuente de placer, creo que todo el mundo queremos ser felices. Así es, definitivamente y bueno, yo le digo a la ciudadanía que si la administración les está llevando el ejercicio que se los lleva hasta casi casi la puerta de su casa y aparte gratuito, pues que están esperando para acudir a activarse. Definitivamente así es y hay que aprovecharlo donde las colonias que ya lo tienen, que a lo mejor hay gente que no lo está escuchando pero sabemos otros que lo estamos escuchando, que sí hay, que sí lo tenemos y que si lo quieres en otra colonia, vamos pidiéndolo, yo insisto, si nosotros como sociedad exigimos al gobierno, el gobierno nos lo tiene que dar porque aparte es parte de nuestros derechos legales que merecemos tener lo que hay un presupuesto para ello, para la salud y estamos hablando en este campo de la salud física y mental, porque no vamos a ir haciendo. Yo tengo que aburrirlos porque a final de cuentas así es como hemos obtenido muchas cosas y de esta manera pues hemos beneficiado muchísima gente y ahí están las pruebas de que sí se puede. El tiempo nos está llegando, se nos fue rapidísimo, no hicimos pausa pero le voy a permitir que quizás no redondee para que nos deje el mensaje más claro. así como tú dices, se nos fue rapidísimo, un placer estar aquí contigo y bueno, pues invitar, invitar a toda la población irapuatense a que se active, a acudir a estos puntos que es gratuito, que están los activadores certificados y que si alguien está interesado en saber si hay en su colonia o no, el teléfono por ahí ya lo dijimos, que bueno, lo repito, 606-9999, con mucho gusto estaremos contestando sus llamadas por si hay inquietudes y quieren saber exactamente el punto, estamos a sus órdenes y bueno, esperemos seguir con estos testimonios que tenemos tan positivos y cómo han cambiado la vida de las personas y bueno, ahí los esperamos, estamos a sus órdenes y la invitación es para todos a que acudan a estar mejor y activarse. Así es, pues te agradezco mucho esto que nos citas, que nos dices, porque a final de cuentas aunque se acabara el programa, el proyecto, hay un año nuevo, hay nuevos deseos, nuevos planes y sabemos que muchos le aflojean en diciembre, pero entrando el año quieren otra vez renovarse, pues bueno, hay que solicitarlo, hay que pedirlo de tal manera que se den cuenta que la gente dice, quiero seguir moviéndome, me sentí bien, ah bueno, pues a ver qué hacemos, cómo alguna estrategia va a ocurrir para que esto siga existiendo y que haya valido la pena el esfuerzo de todo este equipo, de toda esta administración y de todos esos activadores que se dieron a la tarea de mover gente para que lo sigan haciendo. Definitivamente vamos bien. ¿Qué más tenemos? Pues nada más que agradecerles el que nos estén escuchando y que ahora vamos a estar a partir del día de hoy a las cinco de la tarde, viernes a viernes y con esto les saluda Rose, les bendice Dios, hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.